Ok, ok, este video se llama Top 10 acciones legendarias de la comunidad gamer. Vamos a darle a mis amigos gamers. Reparen sus luces LED. Porque siempre son divertidos, interesantes e igual aprendemos algo. Hay veces que son los... También son videos más fáciles de hacer, suelen ser videos mucho más fáciles de hacer porque puedes segmentar el trabajo de una manera mucho más sencilla. Fans los que consiguen adorarme, no las compañías. Y a la gente le encantan los tops, aman los tops. Las convicciones y sorprender a todo el mundo, sea para bien o para mal. Así que sin más dilación, he aquí mi Top 10 de acciones legendarias hechas por la comunidad. Por cierto, este video es de hace 7 años, así que no esperen ver cosas... Pero último, joder, Dios, 700 volumen a eso. Un tío compra con chapas el Fallout 4. En la saga Fallout, la moneda de cambio es, como cualquier fan sabe, las chapas de botella. De cerveza, de refrescos, de nunca cola o zarza parrilla. Tengo entendido que es porque se perdió la habilidad de fabricar más, o sea, no sabían cómo hacerlo. Además que perduraron muy bien después de la guerra, por lo que prefirieron utilizarlo a lo que iba siendo el dinero de papel, que ya básicamente en ese punto pues no tenía ningún sentido. Más o menos iba por allí. Es que soy muy fan del universo de Fallout. Soy súper fan del universo de Fallout. Dios, yo también quiero nukear un país. Digo, wow, wow. Así de tanto me gusta. En fin. Uf. Cuando Leo ve una bomba atómica cayendo sobre Perú. Referencias. Hace años hemos esperado pacientemente la llegada de la cuarta entrega del RPG post-apocalíptico de Bethesda. Pues bien, tras su anuncio... Algún día Bethesda va a perder la cabeza y va a decir, vamos a hacer Fallout VR. Y todo, pero este, ¿cómo es eso? Va a caer una bomba atómica en mitad de cada ciudad y vamos a decir todo, wow, increíble, qué gráficos. Mi skin es una mierda. Eso sí. Reunió todas las chapas de botella que se había bebido durante sus años de estudios superiores y se las envió a Bethesda como pago por el juego. What the fuck. Una jugada muy inteligente, puesto que ha pagado casi lo mismo que vale el juego en el envío y tras hacerse viral, si Bethesda hubiera dicho que no, hubieran quedado como unos auténticos imbéciles. Sí. Con buenas maneras, cariño y una pizca de troleo, este muchacho se deshizo de una gran cantidad de basura y se sacó un juego por el esfuerzo. Número 9 Reciclar si da algo a cambio, chicos. Hola, Luz de Reaper. Bienvenido. World of Warcraft. Ok, de aquí podemos sacar un montón de cosas. La pandemia de la sangre corrupta. Ya la conoce. Durante el primer año de vida de World of Warcraft, las cosas aún estaban un poco al aire y era común encontrarse en algunos grupos. Como piedras en los riñones. Ahora sí, Blizzard siempre intenta meter contenido al mismo tiempo que arregla cosas con cada parche. Esto ocurrió durante la apertura de la banda de Zulguruk. Cómo se nota que este es un video de hace 7 años, ¿eh? Cómo se nota que todavía le tiene respeto a Blizzard. Primera vez. Un templo en la jungla, controlada por los trolls y sus terribles de edades trivadas. Lo recuerdo, era muy badass. La verdad es que era bastante chungo. Fue de las primeras mazmorras que hice con mis panas. Recuerdo que mi compañero, que era un paladín, consiguió un casco épico, un escudo de pitivitri y el tigre rayado ese. Dios, lo envidié tanto ese día. Te juro en plan de, podría matarlo y quedarme con su cuenta. Nadie lo notaría. No, es broma. Pero aún así, era súper... Dios, ¿por qué nací? Por lo visto, uno de sus jefes tenía un bug que no vieron hasta mucho más tarde. Este es Hakkar, el jefe final de dicha mazmorra y el culpable de todo el percal. Resulta que el bueno de Hakkar durante el combate te ponía lo que se conoce comúnmente como un debufo, es decir, algo para putearte durante el combate porque es así de majo. Este efecto negativo, llamando sangre corrupta, bajaba tu vida durante varios segundos y debía irse si aguantabas vivo el tiempo suficiente o si morías dentro de la estancia de Zulgurub. Tenía la particularidad que infectaba a jugadores cercanos, es decir, que si uno se veía afectado por el hechizo, sus alegres compañeros cogerían la enfermedad también. Hasta aquí todo bien, ¿no? Una conversación de nuevo. Esto es una pet o un esbirro. Y debido a un error de programación, también podían contagiarse. El tema surge cuando el programador de turno se le olvida hacer que los estados de las mascotas y esbirros se reinicien también al abandonar la estancia. Lo que sucedió después fue el caos. Los jugadores con pets enfermas viajaban a las capitales infectando a todos los... La peor parte es que lo hacían adrede, o sea, de verdad que solamente querían joder a las personas. Causaron la mayor masacre en la historia de World of Warcraft, o una de las más grandes en la historia de World of Warcraft, solo por los jajas. Los memes lo valían. ...los cercanos y convirtiendo en focos de infección a los personajes no jugadores, que podían ser portadores, pero no se veían afectados por la pérdida de salud. La gente veía su vida bajar sin poder hacer nada mientras todo el mundo se preguntaba qué narices pasaba. Incluso se sabe de jugadores de alto nivel infectados que se dedicaban únicamente a infectar a la mayor cantidad de gente posible, o las risas. El tema de la pandemia de World of Warcraft, conocido también como el día que Iron Forge quedó desierta, ha sido estudiado por psicólogos y epidemiólogos de todo el mundo viéndolo como un caso de estudio del comportamiento de la gente durante una pandemia. Desde gente ofreciendo servicios curativos, jugadores de bajo nivel recorriendo el mundo avisando a los demás de que no se acerquen a las zonas infectadas, y muchos curiosos y... Hola, Leo, ¿qué ves? Hola, estamos viendo Top 10 Acción Legendaria de la Comunidad Gamer. Recuerdo que se crearon hospitales comunitarios de los propios jugadores y todo lo demás. Y uno que me quiere por X100. En este momento surgieron los tres poderes que muerden a los humanos, el bien, el mal y las estúpidas. Pues, también creaban lugares de zona libre de infección, pero que solamente permitían el acceso a gente específica. Para evitar que alguien vaya e infectarlos. Era súper badass, es muy cool todo lo que pasó alrededor de ese evento. Bueno, evento, accidente. Y temerosos huyendo a diferentes puntos convirtiéndolos en focos de infección. La cosa duró un par de días y tras varios parches y reinicios del servidor, Blizzard consiguió arreglar el problema. Pero fue algo tan digno de ver que, por lo visto, llegó a los canales de noticias. A la gente le encantó. Las personas amaron todo eso. Le pidieron a Blizzard que lo volviese a hacer. ¿Lo digo en serio? Y de hecho pasó exactamente lo que pasó en el mundo real con el tema del virus de origen no específico. Pero, ya saben, la gente no... Literalmente, una de las peores cosas que te podían hacer durante la pandemia era directamente escupirte o toserte. La gente lo hacía adrede, es solo para jugar al demás. Puede llevar a los jugadores hasta dos meses para entrar en solo un pequeño segmento de este juego muy complejo. El virus puede destruirlo en un milisegundo. Pues sí, la verdad, no estuve exagerando. Todo lo que construyeron, todo lo que intentaron hacer a lo largo de... Dios sabe cuánto tiempo se vino abajo solo porque, pues... Ja, ja. Cazadores. Entonces, todos los videojuegos en realidad no tengo ni idea. A mí me sacas de un bolsillo. Sí, no tiene ni jodido idea. Pero he visto muchas películas sobre el tema, así que más o menos creo que es como digo yo. Mejor no voy a chiler para mi tanque, ¿sabes? Tengo que furgar toda la ciudad, Aras. La escalada competitiva de Minecraft. ¿Qué dijiste? ¿Hartas? Minecraft lleva rodando los ordenadores desde 2009. Y desde 2011 en su versión completa. Y en principio la gente cuando se inició a construir cosas normalitas, casas, parques, un barrio, el chalé para llevarte a una pibita... Con el tiempo la cosa se ha ido yendo de madre. ¿Quieres ser mi novia del Minecraft? Ja, ja, ja. Cuando llegas a tu casa y ves que tu novia del Minecraft ha quitado su cama que estaba junto a la tuya. ¡Uuuu! La comunidad de Minecraft, una de las más grandes de internet, ha ido subiendo el nivel cada vez más. No tengo mucho que decir de este punto, así que os dejo de momento con algunas de las creaciones más impresionantes que he encontrado por ahí. Todas hechas por los fans. Algunas son absolutas tiradas de pelo, ¿eh? ¡Dios! ¡Maldición, Artas! Otra vez cogiéndote a Balanar. Sí, sí. Es que... Es que son una locura. Y a medida que han pasado los años, han estado haciendo cosas más y más locas. Alejandro Lupito, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¡Yes, yes! O sea, estos 67 años... Se ve impresionante, pero no es nada comparada con las maravillas que pueden hacer en la actualidad. Absolutamente nada. Procedo a recrear el universo, detalle, detalle. Sí, como el tipo que recreó literalmente el jodido universo. Y todo lo demás. ¡Eh, Sanguinius! Harold, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Como recrear el señor de los anillos. Sí, han creado ciudades enteras y todo el resto. Vamos a ver, ¿qué más hay? Ah, por supuesto que tenía que estar... La batalla virtual multijugador más grande del mundo. Claro que tenía que estar EVE Online, por supuesto. En uno de los videojuegos hay compañías y títulos que destacan por su particular estilo. Si bien Nintendo y sus obras son alegres peluches amistosos que quieren jugar contigo que te lo pases guay, CCP y EVE Online es el equivalente a un esquizofrénico con un lanzallamas y una erección permanente que también quiere jugar contigo. Y también quiere pasárselo guay. En EVE Online encarnas a un piloto de nave espacial. Y es un juego multijugador masivo con la particularidad de la muerte permanente. Es un juego con una moneda virtual que tiene un valor económico de dinero real. Y es un juego en el que se mueve dinero, sobre todo en corporaciones y alianzas de jugadores. En sus 10 años de historia ha visto pillaje, saqueo, traición, robo y demás. Pero a finales del año pasado los jugadores de EVE se superaron a sí mismos provocando la mayor batalla de la puñetera... O sea, es como un MOBA. Nadie quiere jugarlo, pero todo el mundo quiere verlo. Algo así. Es la misma sensación que me trae EVE Online. ¿Sabes? ...historia de los videojuegos. El sistema planetario de BR5RB tenía derechos de alquiler en la corporación de jugadores. Sí, conocemos la historia. El problema surgió cuando un único piloto encargado de pagar el alquiler se olvidó de hacerlo. Cabe mencionar en este punto de la historia que habían tiranteces por el territorio con otras corporaciones y planes de jugadores. No sé si eso lo sabias, pero antes la muerte si era permanente EVE Online eso provocaba que los jugadores actuaran más en roleo. Es que eso es lo cool. Es lo que me trae. La idea de rolear es lo que me trae más a intentar jugar EVE Online. Porque me encanta el roleo. Soy muy fan del roleo. Pero hay pocos juegos que realmente me permiten hacerlo como yo quiero. Porque soy super nerd. Aquí soy un perrito en tacita penchoncho. Pero en este juego soy... Star... Starroader. Destructor galáctico. Devastador de agujeros negros. Rellenador de madres y todo el resto. Ahí va. Y un único recibo impagado a tiempo prendió la mecha. Todo el mundo quería el premio. ¿Por qué no juegas Dungeons & Dragons? Porque me lo proponen un montón de veces y me olvido. No tienen la menor idea de cuántas veces chicos que hacen roleo me han dicho... Oye Leo, queremos hacer una campaña del Warhammer 40.000. Te invitamos a ti y al resto. Y nosotros sí. Y nunca más volvemos a escribirle. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Así de fácil. Nos olvidamos. Principalmente. No sé si es el percusero de Clases de Tan. Sí, lo sé. 22 horas de batalla. La más cafra y más épica de la historia de los videojuegos. Y también la más cara. Dado que ahí funciona mediante un sistema de conversión de dólar a ISK, su moneda, los cálculos de pérdidas ascienden a más de 300.000 dólares de pérdidas entre naves, personal, soldados, carga, etc. Fue algo tan glorioso y tan épico que los propios desarrolladores colocaron naves de la clase Titan destruidas flotando a la deriva en esa zona. Como recordatorio de lo que los jugadores habían hecho. Número 6. ¿Lego? Las pollas en Lego Universe. Esa masacre comenzó en un lunes en la mañana y mamá y gloria faltaron en sus... Sí, lo sé, lo sé, lo sé. La gente saltó a sus computadoras para convertirse en un héroe. Ok, nunca pensé escuchar esas dos palabras juntas, pero adelante. Verso. Dale un nombre, un medio, un canal, una herramienta para expresarse artísticamente y los penes brotarán. Sí. A todos nos encanta jugar con Lego y es evidente que ha sido una franquicia que se ha sabido adaptar a las nuevas tecnologías y nuevos medios. Era solo cuestión de tiempo que una opción de Lego jugable online apareciera. Lego Universe fue el intento de la compañía por entrar en los MNO. Aparte de poder ser... ¿Cuál es la obsesión de los seres humanos con el falo? I don't know, solo es gracioso. ¿Por qué? No lo sé, solo es gracioso. Seguramente habrá allá afuera algún psicólogo que sabría explicarnos la razón por la cual tenemos muy interiorizado el hecho de que las pollas son graciosas. Pero pues yo no lo soy. Yo no soy ningún psicólogo, ni analista, ni nada por el estilo. Soy solo un perrito en una tacita y me parece jaja, pipí. Que de competidor de Minecraft no tenía nada de especial, era un juego de Lego. Conseguías piezas, tenías tu parcelita, construías lo que te daba la gana. Era un juego para estimular las mentes infantiles, para vivar la imaginación de los jugadores de todas las edades. Lo cual es muy poco tiempo. Sí, muy poco tiempo. Pocos jugadores, quizá. Mantener los servidores quizá costaba demasiado. Puede que el modelo de negocio no fuera el adecuado. No. Lo que pasó fueron las p***as. Lego tiene una visión de construye lo que quieras, pero que sea adecuado. Quiero decir, hay niños que juegan a esto, monstruo. Y obviamente, en un juego de construcción, la gente va a hacer penes. Al igual que va a dibujar penes... ¿Han visto lo que han hecho con el nuevo The Legend of Zelda? Está en nuestro genoma, estamos programados. No se puede evitar. Y los de Lego cre... Rápido, chicos. Hay que dibujar vaginas para contrarrestarlo. Pero ¿has visto lo que han hecho con el The Legend of Zelda? Es increíble. Están matando voces a pollazos. Es espectacular. Pichulada en la cara. Al mimir. ...veyeron que sí se podía. Resulta que lo que hundió la existencia del Lego Universe fue el coste desorbitado de mantener un equipo de sensores y la creación de algún tipo de sistema automatizado. ¡No, mijo! ¿En serio? ¿Esa es la razón por la que se murió el juego? ¡Literalmente los penes mataron el juego de Lego! ¡De verdad! ¡Holy shit! Que se asegurara de mantener el juego libre de penes. La iniciativa se convirtió en un subidero de dinero, incluso cuando sabían que era imposible, pues mucha gente construiría penes de formas extrañas o de piezas separadas que solo se vieran desde puntos específicos de perspectiva, algo que no podían prever ni controlar. El comportamiento de la comunidad consiguió que la empresa intentara ponerle puertas al campo y acabar destruyendo el proyecto. A ver cómo le sale el de ahora. ¡Ya comenzamos! Número 5 Joder, sí, sí, no me esperaba eso para nada, ¿eh? Dios, ¿otro Divi Online? El jugador estolqueado durante años en EVE Online. Como habéis visto en EVE, la gente no se anda con tonterías. No solo la gente pelea a saco, sino que acechan hasta de niveles impensables. Hay toda una liga de piratas cazadores de presa mayor. El caso que más impactó, fuera del juego, es el caso del jugador Fomkei. Fomkei era un jugador exitoso, dueño y piloto de una Ragnarok Titan, una nave bastante grande en términos de juego. Fomkei saltó a un cúmulo cercano al sistema donde se encontraba y se desconectó tan tranquilamente, ignorante de que unos cazadores le seguían la pista. Y los cazadores tenían mucha, mucha, mucha paciencia. Casi dos años después. Sí, amigos y amigas, 20 meses de Big Line interrumpía 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo para cazar a un titán. Este es un trozo del log del chat. 20 meses esperando, nada más que decir. Número 4 Y recuerden que esas personas estaban pagando una mensualidad. La plaga de los limos de Ultima Online. No conozco. Hace unos años en los RPGs surgió un tipo de monstruo especial. Los limos. ¿Cómo se llamaba este juego? Ay, Dios. Terra... Era Terra... Eh... Terranova. Ay, Dios. Hace... Terranigma. Terranigma. Muchísimas gracias. Hace años que no lo veía. Pensé que fue un delirio o algo así. Era muy bueno. A mí me encantaba. El sistema combate era... Raro, pero estaba muy cool. Vieron que los limos se dividieran a ser golpeados porque, fuck you, y se quedaron tan anchos. Cuando comenzaban a surgir los juegos online, Ultima Online, el abuelito del género introdujo esta mecánica de limos en el servidor. Ya que se que el tiempo y todo el resto... ¿Habéis visto cuando se agrupan o se stackean objetos en el inventario de un juego? Sí. En Ultima Online, los objetos y los monstruos del suelo podían hacer lo mismo. Un jugador llamado Kray se le ocurrió que podría usar esto en su beneficio. Atrapó unos cuantos limos en una casa y lanzó unas pociones que actúan como granadas de bajo nivel. No lo bastante dañinas como para matar a los limos, pero sí para hacerles dividirse. Empezó a lanzar granadas y granadas hasta que se stackearan cientos de limos por unidad del suelo de la casa. Luego abrió la puerta. ¿Habéis visto la masa devoradora? Me encanta como el 99% de todo lo que hemos visto hasta ahora es... ¿Por qué? Porque estaba aburrido. Fue algo así. Toda la región se inundó de limos de 100 unidades por pixel, matando en el acto a todo el mundo y matando también al servidor en sí, que obviamente crasheó. Al día siguiente, Kray amenazó a todo el servidor con que le pagaran un generoso rescate en oro o repetiría la jugada. Nadie... ¡Judira, mira! ¡Jesus, este hombre! Y le creyó. Cumplió su amenaza. El tercer día, los desarrolladores lanzaron un pequeño parche en el que, entre otras cosas, anunciaba que los limos no se multiplicarían al ser atacados. Número 3 ¡Jajaja! ¡Vane a Dizzy! ¡Pero venga! ¡Pero venga! ¡Dios! ¡Vaya super villano! ¡Se volvió en el doctor malito de ese juego! ¡One million... ¡One million dolar! ¡Un millón de dólares, señor Powers! El justiciero de Ark En internet es muy fácil ser un capullo y mucho más tentador ser un juego. Al principio pidió un millón, pero le dijeron, eso no es mucho. ¿Cuánto es mucho? ¡Un trillón! ¡Un trillón! Si mal no recuerdo, tengo que olvidar la película, buenísima. Esa película nació por un... ¿Qué tal si hacemos esto y ya está? Bueno, y repito, no se imaginan cuántas cosas han sido creadas solamente porque dos personas estaban aburridas y ya está. Hace pocas semanas, Ark Survival Evolved salió en Steam y varios jugadores descubrieron cómo matar y robar a otros jugadores usando técnicas muy sucias y a los propios dinosaurios que aparecen en el juego, incluso en servidores PvE. Había un troll muy particular llamado Ricky. Ricky era un capullo y todo el mundo lo odiaba. Todo el mundo llamado Ricky suele ser un capullo y todo el mundo lo odia. ¿Por qué? ...con otro jugador llamado Barbaric Seagal. Seagal es mi nuevo puñetero héroe de la justicia virtual y consiguió enterrar a Ricky cuando su personaje estaba inconsciente y lo convirtió en esclavo durante más de 10 horas. Enterrado en una habitación, Ricky no podía salir. Era curado mediante transfusiones y alimentado cuando estaba inconsciente. ¿What the fuck? ...era utilizada como fertilizante y se le obligó a crear objetos de artesanía como servicios comunitarios. ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? ...que se puede resistirse. Dos meses ya pensó un choo. Un bailecito de celebración. ¡Wii! 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 Muchas gracias, Jake. ¡Holy shit! En este caso literal, supongo. Lo esclavizaron. ¡Sí, sí, sí, sí! ...es para los jugadores de menor nivel. Tras tenerle varias horas encerrado, sus captores le invitaron a su servidor de TeamSpeak y tras conocerse todos mejor, se hicieron colegas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Happy ending! Racismo, happy ending. ...cezaron en su tribu y parece que, de momento, no ha vuelto a matar ni robar a nadie. Un villano redimido. Exacto. Algo que en internet no se ve todos los días. También es cierto. Lo que no va a hacer es que se arrepentiera de sus pecados. What the fuck? El jugador que se pasó, SimCity 3000. ¿Qué? SimCity es una de las sagas más longevas de los simuladores de construcción de ciudades y es otra de las creaciones del padre de los Sims, WithRite. En 1999, la tercera... ¿Tú crees que Ricky Español se arrepentiría de lo que hizo? ¡Jamás! Ricky Español es la maldad pura. La entrega del juego llegaba a los ordenadores. Solo Genevieve Bavance puede tenerlo. Un joven de Filipinas llamado Vincent Ocasia, fan de la saga desde la primera entrega, se propuso en 2006 crear la ciudad perfecta con el máximo de población, sin trucos, con la eficiencia perfecta en todos los sentidos, en detrimento de un solo aspecto, la felicidad y el bienestar de los ciudadanos. Ocasia creó una pesadilla robótica donde casi nadie tenía de comer. La esperanza de vida media era bastante baja y toda la ciudad tenía el mismo valor. El crimen y el desempleo eran del 0% en todos los puntos de la ciudad. Y absolutamente cada trozo de la ciudad estaba conectado mediante un sistema que distribuía por igual transporte, agua, electricidad, acceso a servicios, haciendo que ninguna área fuese rica y ninguna área fuese un suburbio. La igualdad perfecta a su máximo de población. Ocasia descubrió un patrón de baldosas totalmente perfecto que maximizaba la eficiencia de los recursos del juego. Todo esto después de pasarse dos años antes de hacer un solo clic en el juego, haciendo cálculos y combinándola de fórmulas matemáticas para crear la ciudad perfecta. ¿Cómo hacerla para que fuera lo más eficiente posible? Se ha pasado varios años desde 2006 diseñando varias ciudades igual de terroríficas basadas en diseños de símbolos religiosos y budistas. Una entrega total al juego que bien le ha granjeado sus 15 minutos de fama. Sus estadísticas de juego son totalmente aterradoras, aunque él afirma que sea una persona normal. Yo solo digo que el Hitler del siglo XXI está jugando ahora uno de estos juegos. ¡Hay que encontrarlo! Y por último, número uno. Sí, 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 sí. Nadie puede ser rico si todos son... No puede existir abuso de recursos si no hay ricos y no puede haber gente quejándose si no hay pobres. Así que... What the fuck? Guilliman en sus tiempos libres. Sí. Literal. Ni siquiera sé qué opinar de lo que acabo de escuchar. What? Holy shit, bro. O sea... What? What? La estafa definitiva de inversión en EVE Online. Obviamente tenía que ser EVE Online. En el mundo del cine hay malos y en el mundo del cómica hay villanos. Si sumas ambas cosas en la realidad tienes un grandísimo hijo... Pero si lo haces en un juego online eres un dios del troleo. Ya ha aparecido varias veces en este top y como sabéis en EVE Online no solo se usa una conversión de dinero real por la moneda de juego, sino que todo el mundo es un tiburón y el que no corre vuela. Las guilds y corporaciones se unen para compartir recursos y acceder a controlar nuevas partes de la galaxia. Hasta que un día apareció alguien llamado Kali. Kali observó como la gente se pasaba horas y horas farmeando recursos y dinero para obtener naves mayores y decidió abrir un plan temático. Un banco. El EVE Intergalactic Bank ofrecía préstamos con intereses para que la gente empezara sus propios sueños de naves y flotas. Y muchos tenían que trabajar in-game muy duro para pagar las cuotas de los mismos. Y sí, sigo hablando de un juego en el que por lo visto se juega por diversión o algo. Kali fue el administrador del banco durante meses. Tenía empleados, compañeros que creaban y cobraban nuevos préstamos para ganar dinero y llevar un negocio rentable. Hasta que un día activó la fase 2 de su plan. Kali sacó todo el dinero de los fondos de la hermandad. Unos 790.000 millones de ISK. En dinero real es el equivalente a 170.000. ¿Estás soltero? Usted es contra mí, bro. ¡Dios! Cuando fue un final, hizo un vídeo descojonándose de todo el mundo durante 15 minutos y lo idiotas que eran. De lo estúpidos de sus compañeros del banco por no olerse nada. De lo tontos que habían sido todos los que le pidieron un préstamo que tuvieron que matarse para conseguir los intereses para pagarle. Y de todos los que intentaron destruirle y detenerle tras poner la recompensa y ninguno lo consiguió. ¡Dios! Su jugador puso en jaque a toda una comunidad usando las herramientas que el juego le había dado, legal dentro de sus mecánicas y encima se salió con la suya. Y no solo le damos el Oscar al mayor villano de la historia de los videojuegos, sino que se lleva al número uno de este top. Sí, 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 sin dudas, además. Menciones honorables. Venga, mencioné a mí honorablemente en toda la cara. Adelante. Ok. El chino cuyo padre contrató sicarios dentro de varios juegos online para pedirle jugar, que lo dejase y se desenganche. Listo. Ya tenemos tema para mañana. Fancy, el bardo corredor de EverQuest atrayendo monstruos para que matasen a jugadores P.K. Es un héroe. H. Chum y el incidente de los peles voladores. ¿Por qué hay tantos falos? Pero, ¿por qué hay tantos falos en este top? Angui, el dios del ganqueo de Wopalizó, Meretil, Harbour, Mese. Sí, 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 sí. Hablé de ellos, de este tipo. Era invencible. Era un tipo que no tenía vida. Checa la Ciudadela en Eevee. Ok. Ha estado buenísimo. Me encantó este video. Holy shit, dude. Vaya que cosas. La Ciudadela. ¿Qué pasa con la Ciudadela? Que got video. Ha estado muy, muy bueno. Lo he amado. El último no me lo he esperado para nada. Mira este, Leo. Es el que te dije ayer. O mira este del asesino más cringe. Ok, vamos a ver.